Estas son las primeras planes del día de hoy. Domingo 9 de diciembre. Zona franca. Cableras se niegan a pagar adeudo millonario al ayuntamiento capitalino. Serán citadas a comparecer. El AM se oponen a prisión preventiva. El Sol de Irapuato. Buscan erradicar el trabajo infantil. El Sol de Salamanca. Buscan erradicar el trabajo infantil. El Sol de León. Buscan cantineros reducir accidentes. El Heraldo de León. Reina Guanajuatense. El Correo. Persisten afrentas a la ciudad patrimonio. El Milenio León. La Corte se equivoca con sus salarios deshonestos. AMLO.